Bomberos municipales departamentales de San Pedro Zacatepeque fueron alertados la noche del sábado recién pasado sobre un incendio forestal que estaba suscitando en la entrada principal de Aldea Champollap. Con el apoyo de vecinos, se logró controlar este incidente. Fue el día de ayer en horas de la tarde y noche, cuando agentes de los bomberos municipales departamentales acudieron a rescatar a una persona de sexo masculino, quien accidentalmente cayó a una fosa séptica en la comunidad Las Guayabas de Aldea Champollap. Al momento de prestar este servicio notaron que la persona había fallecido. Fue identificado como Arnoldo Azael Fuentes Vázquez de 33 años de edad. El rescate del cadáver estuvo a cargo de elementos de bomberos municipales departamentales. Este incidente se registró en Caserío Las Guayabas de San Pedro Zacatepeque San Marcos a eso de las 19.18 horas y finalizando rescate a las 12.02 minutos. Al lugar fue destacada la unidad RD30 de bomberos municipales departamentales, donde vecinos alertaron sobre una persona que había caído en una fosa séptica. Y al lugar se presentaron elementos de bomberos municipales departamentales, pero nada se pudo hacer porque la persona había fallecido. Varias personas fueron trasladadas a emergencias del Hospital Regional de San Marcos luego que el día de ayer se produjera un accidente de tránsito en la comunidad La Laguna de Aldea San Andrés Chapil, donde dos vehículos colisionaron identificados con las placas particulares 804 BLH y el vehículo particular también 150 DXC, donde resultaron dos personas lesionadas identificadas como María Chilés Ramírez de 24 años y el señor Gerardo Chilés de 55 años de edad, quienes fueron atendidos por elementos de bomberos municipales departamentales de San Pedro Zacatepeque. Estas personas presentaban posible fractura de mandíbula en el caso de la señorita y erosiones en diferentes partes del cuerpo. En el caso de la persona de sexo masculino, hematomas, erosiones y laceraciones en diferentes partes del cuerpo, por lo que fueron trasladados a la emergencia del Hospital Regional de San Marcos.